Era ayer, nada me podía preocupar Roger, me llamo Fuego de Lanzana Si No, me grito! ¿Por qué? No, ¿por qué yo quiso? ¿Tú tienes sueños de ti, Chris? Sí Ok Feliz Navidad No Me equivoqué Recuerdo el ayer Solo ayer El amor igual que un juego fue Pero hoy me tengo que sentir Que solo creí en el ayer No sé por qué ella se fue Ni lo que habló Yo Me equivoqué Recuerdo el ayer Solo ayer El amor igual que un juego fue Pero hoy me tengo que esconder Yo solo creo en el ayer Solo No 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 No